Una de las sagas cinematográficas que más lecciones deja para los negocios, y también la vida, es la de El Padrino. Así se trata de una familia mafiosa detestable para algunos. Pero no nos centraremos en sus frases, ya que repetiríamos muchos de los vídeos que andan en la red, sino abocarnos a un punto central en esta obra cinematográfica, producida a raíz del bestseller de Mario Puzo, The Godfather. Podemos observar algunos secretos que llevan a los dos personajes principales. Vito Corleone, jefe de la familia mafiosa Corleone, y Michael Corleone, hijo del don, a salirse siempre con la suya. Hoy trataremos cuáles, y veremos por qué los demás integrantes de esta familia cayeron. ¿Cuál es el poder mental de Michael y Vito? Veamos. ¿Por qué destacó entre sus hermanos Michael Corleone para convertirse en el don de la familia? El mundo se mueve con dinero, el dinero siempre está ahí, el asunto es manejarlo. Por ejemplo, no reacciones inmediatamente, porque eso están esperando. El silencio temporal es un arma extremadamente poderosa, porque deja que los demás entren en confusión, hasta que descuiden sus puntos débiles, y te da tiempo para planificar tu movimiento. Para ello debes hacer creer que todo está bien, y que optas por una salida en consenso, tal como se aprecia en la película, cuando Michael negocia con el traficante de drogas Soloso y su policía a sueldo, y les hace pensar que quiere una tregua, para matarlos a ambos luego. También cuando Vito Corleone convoca a una reunión, para establecer la paz entre las familias, y jura no ser quien quiebre ese pacto de no venganzas, porque sabía que no sería él, sino su hijo quien lo realizaría finalmente. Las emociones no te llevan a nada bueno, y el desenlace es el trágico final de Sonic Orleone, quien por dejarse llevar por su temperamento, es presa fácil de sus enemigos que terminan aniquilándolo. No dejarse llevar por las emociones, es tener inteligencia emocional, lo que es un pasaporte casi seguro al éxito. Otro punto, es no dejar que deduzcan fácilmente una mentira, siempre debes hacer creer que lo haces por una razón. La misma aparece cuando el don engaña a todos, haciendo creer que olvidará la venganza de su hijo, pero con la condición que no atenten contra la vida de su hijo menor. Así, todos piensan que su accionar es válido y razonable, por lo que no dudan en sus palabras. Aunque al final fue una mentira, y si se realizó la venganza, muriendo los jefes de las cinco familias, quienes estaban totalmente relajados y con la guardia baja. Es decir, si no das una razón a favor tuya, siempre dudarán de por qué lo haces. Hasta darse cuenta de que estás mintiendo. Por otro lado, nunca dejes que los demás sepan lo que estás pensando. Muérdete a la lengua, ponte un cierre. Ya que si lo saben, serás presa fácil, no solo en los negocios, sino también en cualquier aspecto de la vida. Las energías negativas de las demás personas pueden estropear tus planes. Entonces, ¿por qué destacó entre sus hermanos Michael Corleone para convertirse en el don de la familia? Sencillo, por su estabilidad emocional, frialdad y su carácter calculador, por ejecutar su accionar y sobre todo, por dar tiempo al tiempo. Finalmente, a lo que sabes que no conviene contar, ya que perjudicaría la salud emocional de alguien, jamás lo digas. Y algo muy importante, no uses este poder para el mal, ya que tu final puede ser también malo, si no mira el final de The Godfather, parte 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!